El tiempo El título lo escogí a propósito así, poner la era un poquito en gris, porque creo que realmente lo importante es, ya estamos en la era digital, o sea que eso ya no tiene ningún caso decirlo, pero lo importante es hacerles ver o tratar de hacerles ver o compartir con ustedes que ya estamos entrando a la universidad digital y que la universidad digital es algo que ahí viene, y que por lo tanto en cierta forma todas las universidades, creo yo todas, van a tener que ser digitales en mayor o menor medida. Incluso las llamadas presenciales, así les dijimos en México, a las tradicionales les llamamos presenciales, estas también van a dejar de ser presenciales en el sentido de, no de que se va a desaparecer el maestro, no estoy vaticinando eso, sino estoy vaticinando, lo que estoy diciendo es que el maestro y los alumnos van a tener que usar mucho más tecnologías digitales de las que están usando ahora, y por lo tanto, lo que yo creo es que todas las universidades van a ser digitales, no podremos hablar de una universidad que no sea digital en el futuro, me refiero. Todavía ahorita, desgraciadamente, sí podemos hablar de universidades que no son digitales, en el sentido de que, como nos decía una colega, no voy a decir su nombre, porque estaba diciendo lo mismo que yo diría de mí, que todos nosotros, bueno, yo, no todos, yo ciertamente no soy nativo digital y me ha costado mucho trabajo, pero he disfrutado mucho de las tecnologías digitales, me ha costado trabajo y no considero que yo soy un experto en tecnologías digitales. Recurro a Magda cada vez que se me atora algo, para que ella me resuelva mis problemas, de que no me está respondiendo como yo quería, yo recurro ahí. Ella sí sabe, pero lo que quiero decir con eso no es que ella no sepa, sino que yo no me considero un experto en eso. Pero a mí me pasa lo que ya los que me conocen de tiempo atrás saben, es que me interesa mucho el tema, y entonces sigo leyendo y buscando qué se puede hacer o qué se está haciendo, qué está sucediendo. Entonces, lo que les voy a platicar va a ser mi visión de lo que está pasando, obviamente tomada de muchos lados. Algunas láminas creo que seguramente serán conocidas para algunos de los que tenemos más tiempo juntos, aunque he tratado de modificarlas de alguna manera, pero algunas serán conocidas. Mis disculpas para ellos que las vuelvan a ver, pero sentía que no podía entrar de lleno a la universidad digital si no platicaba de algo más que es lo que también está detrás de Innova CESAL. Recuerden que Innova CESAL salió, creo que podemos decir que salió con el 6x4, y ya el 6x4 hablaba de varias cosas, hablaba de interdisciplinaridad por las seis profesiones, y de cuatro visiones distintas de cómo podíamos abordar las profesiones. Entonces, lo que quiero decir es que Red Innova CESAL y URDIC y todos ustedes, nunca hemos estado casados con un solo camino, con una sola solución para la educación superior, sino creemos que hay muchas que participan en eso. Y ciertamente una de las más importantes, y es lo que diré, es la tecnología digital. Voy entonces a empezar con algo que ya conocen ustedes, pero que es importante que se los reitere, porque, sobre todo para las universidades tradicionales, tenemos una enorme resistencia a cambiar. Y siempre, mucha de esa resistencia la ponemos en el sentido de que, ah, es que la universidad, estamos conservando los valores de la universidad, estamos cuidando lo que es la verdadera universidad, sin darnos cuenta que la universidad ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos, y que la universidad, por lo tanto, tiene que seguir cambiando, y tiene que seguir cambiando en estas épocas. Les pongo allí el primer hecho que quiero recordarles a ustedes, y es que la universidad dejó de ser para unos cuantos, que por siglos la universidad fue para unos cuantos. Yo menciono que las universidades, inclusive las primeras universidades de América Latina, y empiezo por la mía, pero me refiero a todas, que presumimos de que tenemos universidades muy antiguas, como la Real y Pontificia Universidad de México. Les digo a los mexicanos, pero dénse cuenta que allí en México no existía en esa época. La Real y Pontificia Universidad de México se refería a la Real y Pontificia Universidad, que estaba en la pequeña ciudad de México, que era, si era la capital del país, pero era una ciudad muy pequeñita, y era nada más para esa, para ese grupo. Igual que pasó con París, o con Boloña, o con cualquiera de esas, era para unos cuantos, no era, el concepto de universidades nacionales, o el concepto de sistemas de educación superior, no existían, por siglos no existían. Yo decía que los únicos que iban a la universidad, eran realmente unos cuantos, iban los nobles, los funcionarios, los que querían servir al Estado de alguna forma, y por eso eran funcionarios, los militares de alto rango, que querían de alguna forma tener una preparación más fuerte, y las personas que estaban orientadas hacia la parte religiosa, los monjes en particular, pero también los clérigos, o las personas que iban a hacer una carrera en la iglesia. En otras palabras, entraban a la universidad, en el fondo, las personas que tenían asegurado su sustento, o razonablemente asegurado su sustento, para el futuro de su vida. No las personas comunes y corrientes, que tenían que estar trabajando para sostener, entre otras cosas, a las universidades, aunque en ese tiempo eran menos que ahora. Todavía no había los conceptos de nación, entonces realmente los estudiantes pagaban, en algunos casos pagaban, y en otros casos era el príncipe, o el duque, o el que fuera, el de la ciudad, el que pagaba lo que era la educación. Pero era para unos cuantos. Me uso como referencia, en México me uso como referencia, que en América Latina tal vez no sea el caso, pero, no, yo creo que también es el mismo caso. Yo me uso como referencia para decir, cuando yo estudié en esta universidad, aquí en la Facultad de Ciencias, que está aquí, estaban ahí enfrente, el edificio sigue siendo, pero ya no es la Facultad de Ciencias. Yo estudié aquí, para mí estos eran mis territorios normales como estudiante, yo era uno de 1.7% de jóvenes mexicanos que tenían mi edad, que estudiábamos en la universidad. Eso les dice lo poco, los pocos estudiantes que había en México en esa época. Claro que soy muy viejo, y puede haber cambiado mucho, pero de todas maneras, en una vida, y por eso me uso como burro por delante, como ejemplo, en una vida, pasamos de tener 2%, menos del 2% de los estudiantes, de los jóvenes de la edad, como estudiantes universitarios, a tener el 35, 37, 40%. Depende, nos peleamos mucho en México, de cuál es el porcentaje correcto, porque unos quieren incluir a los de posgrado, otros no los quieren, otros quieren incluir solamente a los que tienen de 18 a 22 años, otros no dicen, hay que meter también a los de 29, 23, etc. Pero, en fin, como quieran ustedes ponerlo, el hecho es de que pasamos de 2% a 36%, para llegar a un número razonable. Pero eso nos lleva a que todavía no somos un país que tiene una masa suficientemente grande de jóvenes en educación superior. Ahí les pongo que las primeras veces que empezó a hacerse, se habló de la educación de masas, era cuando los jóvenes que participaban en la educación representaban más del 15%. Entonces, ya México sí es un país de universidad de masas, como la mayor parte de los países de América Latina y del mundo, ya somos de universidad de masas. Pero no hemos llegado a ser de una educación superior universal, porque esa se define, según los especialistas, se define cuando más del 50% de los jóvenes de edad están en una institución de educación superior. Y eso, México no ha llegado a eso. Argentina llegó tiempo atrás, pero Argentina tiene una dinámica un poco diferente que la del resto de América Latina, en materia educativa sobre todo, tiene una dinámica un poco diferente. Tiene problemas de salir, de egreso, pero llegó tiempo atrás. Y hay otros países que ya están acercándose, igual que México, Chile en particular, ya están acercándose o sobrepasando a México en el porcentaje. Pero lo que quiero hacer notar es que este concepto de sistemas de educación superior y de universidades masivas y de que todos los jóvenes van a educación superior es un concepto muy reciente en todo el mundo, y particularmente en mi país y en América Latina. Es un concepto realmente reciente, el concepto de educación superior no surgió sino hasta principios del siglo XX, probablemente en Estados Unidos, con los sistemas estatales de educación superior, antes que cualquier pensar en un sistema nacional de educación superior. Paso a la siguiente, se me olvida que yo soy el que estoy aquí. Hay tres ejemplos de globalización de lo que está pasando con la educación superior, porque yo lo que les voy a decir es que este es un fenómeno internacional. Y los tres ejemplos son que lo mismo que está pasando en América Latina y en México, o lo que les he descrito en México, está pasando en el resto del mundo. Todo el mundo está yendo a la educación superior, ahorita verán más cosas, pero aquí les pongo un ejemplo. Ahí esa gráfica la tomé de una plática que seguramente di en 2012, 2013, la tomé y está nada más hasta 2010 en este momento. Se estima que el número total de estudiantes de educación superior en el mundo rebasa los 270 millones de estudiantes. Son cifras gigantescas. En el caso particular de México, es como si dos veces el país que somos estuviera todo en educación superior, estudiando en educación superior. Pero a nivel internacional también son cifras impactantes, como lo verán después, porque implica que hay una gran cantidad de personas ya con una preparación diferente y con una visión diferente. Los sistemas de educación superior más grandes en este momento, si todavía es el de Estados Unidos, es uno de ellos, con 25 millones de estudiantes en educación superior. Pero ya están los de China y los de India, ya superan al de Estados Unidos. Si bien China todavía no alcanza a México, por ejemplo, para usar la referencia mexicana, China todavía no logra cubrir más allá del 3% de sus jóvenes en edad que lleguen a la educación superior. Pero siendo tan grande, 3% ya representa una brutalidad de personas que están en educación superior. Pero aparte, lo que yo les quería hacer notar, porque es parte de mi provocación que siempre trato de hacer a todos los que están conmigo, y ya sé que ellos ya están provocados, pero quisiera provocarlos más y que provoquemos a más. Acabo de venir de una reunión en donde también estaba provocando a buena parte de universitarios de aquí, de la UNAM, diciéndole cosas similares. Pero lo que quiero mencionarles es que el número de estudiantes internacionales ya se estima que hay en este momento de lo menos de 5 millones de personas. Se entiende por estudiantes internacionales los que se van a estudiar a otro país una licenciatura, una maestría, un doctorado. Entonces son los jóvenes que porque su familia tiene dinero o porque su país les da una beca, pueden ir a estudiar a las universidades que quieren y los aceptan, a los que los acepten, se pueden ir a estudiar. Y por lo tanto, es una especie de sondeo, una especie de encuesta de cuáles son las universidades más atractivas, las universidades mejores del mundo. Porque lo hace, cada uno de ellos que se va es un voto, digamos, hacia ese sistema educativo. Y les voy a presentar las cifras, que en este momento, las cifras de dónde van. Esta también es vieja, perdónenme, no tuve tiempo ayer de sacar las cifras, pero las pueden encontrar en Education at a Glance, las sacan y hacen su propio pay. Puede uno sacar las estadísticas completas y uno mismo hacer el pastel de tal forma que la puede uno presentar de esta manera. Esta ha de ser de 2013, 2015, hace esta gráfica. Pero no traten de leerla, yo les digo los números, aunque tienen ahí pantallas que si les permiten a ustedes leerlas con más detalle. Pero cada una de las porciones representa que al menos es un 1% del total de los estudiantes. Y se darán cuenta que el grueso de los estudiantes internacionales, es decir, aquellos que se van a otro país, se van a Estados Unidos, el 16.6%. Debo hacer notar que esta gráfica antes era como 20 y tantos por ciento para Estados Unidos. Entonces, se ha diversificado el flujo de los estudiantes y ya van a muchos otros lugares además de Estados Unidos. En particular, después ven Reino Unido, después ven Australia. Es una de las novedades. Australia ahorita es una gran potencia desde el punto de vista educativo. Australia tiene treinta y tantos millones de habitantes, es un poco menos populosa que Colombia, un poco menos populosa, pero Australia absorbe al 6.5% de todos los estudiantes internacionales y Australia, como bien saben, está muy lejos. Está a siete horas de Japón, a dieciséis horas de México y en fin, pongan su propio país y verán que está muy lejos de todo. Y sin embargo, Australia absorbe al 6.5% de todos los estudiantes que se van a algún país. Y siendo un país de treinta y cinco millones de habitantes, Australia está, el sistema de educación superior de Australia no está en el Ministerio de Educación, está en el Ministerio de Comercio e Innovación. Entonces, para Australia la educación representa una industria, una inversión, un comercio, porque lo que dejan todos estos estudiantes, no sólo en materia de colegiaturas, que las colegiaturas no son bajas, aunque todas son universidades públicas, las colegiaturas no son bajas, no son tan altas como las grandes universidades de Estados Unidos, pero no son nada baratitas. Andan por 40 mil o 50 mil dólares australianos. Entonces, la colegiatura. Pero además de la colegiatura, pues les dejan todo lo que gastan los estudiantes para vivir allí, todo lo que compran, todo lo que rentan, todo lo que gustan, etc. Entonces, es una gran industria para Australia. Pero sí podemos seguir todos esos países, verán que también aparecen otros interesantes que sabíamos que son atractivos como Alemania y Francia, y también aparecen algunos que no sabíamos que eran, yo no sabía que eran tan atractivos como Japón, está antes que España, como Nueva Zelanda, que es el que me gusta más citar, que tiene 1.7% de todos los estudiantes extranjeros, internacionales, perdón, los atrayen Nueva Zelanda. Lo que notarán o lo que les quiero hacer notar es que no aparece ningún país latinoamericano allí. No aparece Brasil, no aparece México, que son los dos grandotes de población, me refiero, y que por lo tanto deberían aparecer. Eso lo que nos dice es que México y Brasil no llegamos ni siquiera a absorber el 1% de los estudiantes internacionales. Y eso lo que nos está diciendo, luego se los repetiré para reiterar las cosas para que sigan, lo que nos está diciendo es que América Latina no es un lugar atractivo para estudiar y por lo tanto que es en cierta forma un índice de calidad que no se menciona así, no se dice así, pero es un índice de la calidad de la educación superior y yo creo que en buena medida la razón por la cual América Latina no atrae a estudiantes extranjeros es porque a partir de Bolonia nos quedamos como la educación superior del pasado y tenemos esa marca y todo el mundo sabe que América Latina tiene un sistema que es del pasado, no le sirve internacionalmente, no es algo atractivo, entonces solo aquellos que por alguna razón particular quieren venir a un país hispanohablante y estar con nosotros son los que vienen pero no los que quieren de alguna forma buscar la mejor educación. Les decía que a partir de la cuestión de que somos ya la universidad es para muchos y les quiero hacer notar también esto aquí, hoy tenemos más personas preparadas que nunca, cuando digo nos, ahora sí estoy hablando del mundo, hoy la humanidad tiene más personas preparadas que nunca y ya pasamos la edad de la masificación de la universidad en todos los países europeos y en todos los países avanzados y por lo tanto el número de gente que está estudiando y el número de gente que tiene una educación superior es muy numeroso comparativamente hablando. Yo no califico que la gente con educación superior sea mejor que la gente que no tiene educación superior, lo que quiero recalcar es que sin embargo el pool de conocimientos, el pool de preparación, el pool de talento que de alguna forma tienen talento preparado, talento organizado que tienen esos países, los hace un país muy poderosos y que por lo tanto el mundo en su totalidad tiene ahora muchísima gente muy preparada y además tenemos y es justamente parte de la reunión o mejor dicho el motivo de esta reunión es la tecnología, tenemos más y mejor tecnología de todo tipo, tecnología para todas las cosas pero aquí estoy empatizando la tecnología para la educación superior entonces y también la otra pero en fin entonces la única conclusión que puedo sacar yo como físico como matemático de una suma elemental es que si tenemos más personas preparadas y tenemos más y mejor tecnología el único resultado que podemos esperar hacia adelante es que va a haber más datos más información más conocimientos y por lo tanto que vamos a requerir que las poblaciones estén mejor preparadas para poder seguir aprovechando esos conocimientos esa información esos datos que se dan en todo el mundo no puedo calificar esto como un círculo virtuoso porque no sé los resultados no sé qué va a pasar lo que sí puedo decir es que sí veo que estamos metidos en el mundo estamos metidos en esa dinámica y que es un lupa y un círculo continuo que uno se alimenta del otro y que por lo tanto eso está llevando me adelanté creo que no podría ser al revés pero en fin no importa eso está llevando a que mucha gente vaya a la educación superior esta gráfica seguramente la conocen porque la usé en algunas ocasiones con ustedes en algunas de las reuniones en que yo les hablaba de las fuerzas que están cambiando la educación superior y la razón por la cual la quiero mencionar ahorita no voy a entrar a definir cada una de estas cosas sino es simplemente para mencionarles que me voy a concentrar en una de estas ocho de ocho fuerzas me voy a concentrar en la de las tecnologías digitales eso es lo que se trata en mi plática pero que las otras ocho las otras siete fuerzas siguen actuando pero de manera brutal si los cambios en la ocupación donde trabaja la gente en qué cuáles son las habilidades y destrezas cuáles son las nuevas profesiones cuáles son las nuevas actividades sigue transformándose brutalmente simplemente hay que ver lo que está pasando con los países asiáticos para darse cuenta cómo está transformándose eso y así con cada una de ellas podría pasar un buen rato platicando con ustedes de cómo se está transformando el mundo el mundo del trabajo y por lo tanto cómo está impactando eso también en la educación superior pero no tenemos tiempo pero no tenemos tiempo para esto seguramente en los acervos que tiene Magda Pilar que tienen allí en el sitio del Redic y Nova CESAL está también lo de 6x4 podrán ustedes ver algunas de las gráficas en que yo hablaba más de esto con más detalle les hablaba de cada uno y lo que implicaba esto para la educación superior pero no voy a hablar ahorita de eso simplemente no quería dejarse de mencionarlo porque entonces pareciera que todo el resto de mi plática que va a ser sobre tecnologías digitales estoy dándole una importancia particularmente grande a las tecnologías digitales y si bien es cierto se la voy a dar y creo que la tiene lo que quiero decirles es que nada más voy a hablar de una no voy a hablar de las 8 y las 8 están impactando están transformando al país al mundo de una manera verdaderamente abrumadora entonces con esa con esa advertencia digamos de que lo de adelante no es lo único sino que lo de adelante solamente es una octava parte de lo que está pasando sí quiero decirles que todas esas fuerzas llevaron o han llevado a que todo el mundo se dé cuenta de algo que es lo que ustedes y yo hemos venido trabajando y es que la educación superior se está transformando aquí les pongo la portada del informe de la UNESCO que lo pueden consultar el informe de la UNESCO de la conferencia de 2009 sobre educación superior la UNESCO hace ya saben cada 10 años de hecho vamos a tener que le sale en 2017 18 perdón y después vamos a tener justamente la conferencia de la UNESCO sobre educación superior la tercera conferencia pero entonces aquí está el informe que se preparó para todos los asistentes a esa conferencia y empieza el informe con esto con estas palabras que las dice ese informe el informe de la UNESCO no es una cosa de Salvador Malo lo único que hice yo fue tomar o traducirlas pero hay una versión española en español perdón es lo que yo sentía que era particularmente importante y además separé esto es un solo párrafo separé tres frases en lugar de dejarlas todas juntas es un solo párrafo el primer párrafo es este del informe dice en el pasado medio siglo recuerden estaba hablando en 2009 entonces está refiriendo de 1960 a 2010 aproximadamente dice ha ocurrido una revolución académica sin precedentes en la educación superior recálculo de revolución académica porque ellos no están hablando de la cantidad de gente con lo que yo empecé esta plática de la cantidad de personas que están en educación superior sino están hablando de cómo se está transformando la educación superior misma cómo se está transformando y alterando por culpa o por razón de las ocho fuerzas que yo mencioné las ocho fuerzas son las que yo escogo no es las que yo escogió el informe esas son las que yo he escogido y dice los desarrollos en el pasado reciente son al menos tan dramáticos dramatic es la palabra que usan en inglés y dramatic en español no lo traduciríamos normalmente así lo traduciríamos como tan fuertes o tan grandes no pondríamos la palabra dramático pero yo pensé que daba más golpe si lo dejaba como dramáticos son tan dramáticos como los que dieron en el siglo XIX cuando surgió la universidad de investigación surgieron la universidad napoleónica surgieron las tres funciones universitarias todo sucedió más o menos a principios del siglo XIX 1800 ciertamente con la revolución francesa y de Napoleón surgen las universidades napoleónicas 1810 surge la universidad bueno surge lo que ahora llamamos la universidad alemana la universidad que tiene la investigación como parte esencial de la educación y un poco después surgen en Inglaterra y en Irlanda lo que son las tres funciones que reconocemos las tres funciones universitarias por parte del cardenal Newman que es el que dice las tres funciones son docencia investigación y extensión entonces ojo estas son las personas que están escribiendo este informe para la UNESCO son personas muy conocedoras de la educación superior de hecho el primero de ellos ALBA es reconocido como el estudioso más importante sobre la educación superior internacional es el que más sabe más conoce más ha estudiado más ha escrito sobre la educación superior en todo el mundo y las otras dos personas también son muy grandes conocedoras pero lo que están insistiendo ellos es que esto está pasando y está pasando en todo el mundo no están diciendo que esto está pasando en América Latina o está pasando en México o está pasando en algún lugar en particular están hablando de la revolución académica que está sucediendo en Estados Unidos está sucediendo en Nueva Zelanda está sucediendo en Australia está sucediendo en Asia en Japón etcétera están hablando de la revolución académica en las mejores instituciones del mundo no sólo en las que estamos un poco rezagadas y que estamos batallando por estar dentro de las primeras entonces esto les dice ojo la apreciación de que está cambiando la educación superior no es una apreciación personal es una apreciación de los estudiosos de este asunto y creo que esta también la conocen y yo lo que les decía es que lo que está sucediendo y es parte del recalcar que son ocho fuerzas las que están pasando lo que está sucediendo es que están cambiando muchos paradigmas en la educación superior y que se los pongo a propósito todos juntos para que se den cuenta que no es que esté cambiando uno o otro es que están cambiando simultáneamente con distinta manifestación en distintas partes del mundo en distintas partes del sistema de educación superior todos estos paradigmas se están cambiando de una sociedad de escasa información que es con la que empiezo a una sociedad del conocimiento que es la más trivial hasta parecería tonto de mi parte ponerla pero es que hay que recalcar que la sociedad antigua la sociedad de escasa información era una sociedad todavía estamos todavía en parte en esa sociedad porque todavía no tenemos la disponibilidad de equipo la disponibilidad de libros o la disponibilidad de maestros que tienen otras sociedades mucho más ricas que las que tienen las nuestras entonces si bien ya estamos en eso al mismo tiempo ya tenemos estamos pasando a la sociedad de la información en donde la información es totalmente disponible como nos decía ver ayer Víctor Manuel Meneses y como creo que también algo ha dicho Pilar hoy en la mañana de que la disponibilidad de información ahora sobre todo para nosotros me refiero para las personas que estamos metidas en estas cosas es abrumadora podemos buscar lo que sea y conseguir lo que sea casi no hay algo que se resista a nuestra búsqueda a veces no nos da las respuestas que queremos pero no es porque no haya respuestas sino porque no son las que nosotros queremos pero podría ir yendo por cada una de ellas y darían cuenta que todos son pertinentes para lo que está pasando en América Latina todas las de la izquierda son pertinentes para describe lo que pasa en América Latina es una sociedad de escasa información se ocupa de sociedades locales o sea no tiene una visión internacional seguimos con una educación útil para toda la vida es decir carreras permanentes carreras que uno dice yo ya salí con mi licenciatura gracias ya salí con mi licenciatura o mi título de doctor ya no me voy a ya puedo honorar los estudios mentiras es decir nadie puede ahora que está trabajando y que quiere mantenerse al día de lo que sucede y no me importa la profesión no estoy hablando nada más a aquellos que nos dedicamos a la educación superior mentiras no pueden no pueden dejar de seguir aprendiendo estamos en una sociedad y por lo tanto la educación y la educación superior ya no es el garante de que vamos a poder salir y tener los conocimientos suficientes para todo lo demás de profundidad en una disciplina nosotros seguimos en México y buena parte de América Latina sigue metido en profesiones y en disciplinas y dan las carreras separadas y no podemos tener acceso a otros conocimientos y los metemos en lo que un mexicano Roger Díaz de Cocío dice los tubos de cero que metemos a los estudiantes por un tubo y esperamos solamente pueden salir por el otro sino son fracasados cuando que el resto del mundo lo que hace es que permite carreras que los estudiantes vayan saltando de una a otra y vayan cambiando a lo largo de la carrera y de hecho los estudios internacionales dicen que la mayor parte de los estudiantes perdón la mayor parte de las personas trabajan en una profesión en una actividad distinta a la que estudiaron hacen cosas distintas a la que estudiaron nuevamente el burro por delante pues yo de los primeros 10 años de mi vida me dediqué a la física y trabajé en física y publiqué artículos en física pero después me dediqué a otras cosas como entre otras platicar con ustedes sobre la educación superior pero lo que quiero decir es que este burro es un ejemplo de todos los demás hay muchísimos todos la mayoría de la humanidad está igual van cambiando de actividad van cambiando de profesión y no nos damos cuenta que la palabra carrera no significa lo que se estudia uno significa lo que uno hace en la vida y por lo tanto confundimos a los jóvenes al decirle que estudien una carrera como si esa fuera permanente para toda la vida cuando eso no es cierto yo ahora si bien soy físico y doctorado en física ya no siento que puedo decir que yo soy físico ya no soy físico ya no estoy con mis colegas que son muchos los físicos y con los que me llevo muchos de ellos siguen haciendo física profesionalmente y obviamente me siento uno de ellos pero ellos ya saben que yo ya no soy un físico en el sentido formal de la palabra que ya no estoy practicando la física entonces así pasa con todo perdón ya no me quiero ir más me voy a pueden ustedes ver todos los cambios que están dándose pero me voy al último porque creo que resume todo lo anterior y lo que yo trato de decirles estamos pasando de una educación superior que enfatiza el pasado a una educación superior que enfatiza el futuro y eso es un cambio radical por favor no es que esté yo en contra del pasado me importa mucho el pasado y me interesa mucho y creo que tenemos que aprender cosas del pasado y aprenderlas lo que quiero decir es que el énfasis de la educación está pasando de revisar y revisar el pasado y volver erudito sobre lo que cómo salieron las distintas cosas cómo salió la profesión etcétera en lugar de volver personas muy prácticas muy orientadas con conocimiento de frontera pero para enfrentarse al mundo hacia adelante ya voy a acabar de esta parte entonces lo que ha sucedido es que el mundo entero está en la búsqueda de un nuevo camino el mundo entero está buscando soluciones y entre otras cosas por ejemplo la comprensión del aprendizaje nos dice que no hay una solución ya no lo dice de antemano ojo no hay una solución válida para todos no hay un solo camino para todos cada uno aprendemos de manera diferente con combinaciones distintas de nuestros dominios cognitivos personales y sociales cada uno aprendemos las cosas a un ritmo y a una velocidad diferente de los otros entonces mentiras que va a haber una solución que es válida para todos pero de todas maneras las instituciones los sistemas pues tienen que tener una cierta coherencia y andan buscando qué podemos hacer que le dé coherencia y que podamos tener un modelo de aprendizaje un modelo de enseñanza ahora enfatizanos en los aprendizajes un modelo de aprendizaje de enseñanza de aprendizaje que sea bueno para toda la institución porque si deja que cada profesor haga lo que se le ocurra que sería una posibilidad seguramente no podrían intercambiar notas experiencias calificaciones trayectorias porque no habrían elementos que les permitieran ponerse de acuerdo para poder ir diciendo qué es lo que va a pasar con los alumnos no estaría mal pero siento que hay un poco de caos de hecho nosotros en Redic hemos venido enfatizando que cada uno proveemos cosas distintas siempre tratamos de que o tratan ustedes porque ya ahorita me monto en los hombros de Leti Magra Pilar Reina pero sigo hablando en plural tratamos de que cada uno de ustedes haga lo que ustedes quieran no se trata de que que hagan lo del otro sino que lo hagan en torno a lo suyo a lo personal que tengan contextos reales de lo que están haciendo para el aprendizaje pero lo que iba a decir es aquí les pongo una veintena no las he contado pero una veintena de alternativas que se han buscado que se están explorando y que se han venido llevando a cabo algunas muy incipientes como Learning Analytics que está ahí abajo en el centro que es relativamente reciente su impacto en la educación otros tan viejas como el proceso de Boloña que está a la derecha y que lo pongo porque es una forma de enfatizar que el proceso de Boloña terminó en 2010 ya no existe el proceso de Boloña eso ya terminó nosotros ahorita estamos todavía hablando a veces como si el proceso de Boloña siguiera en marcha no es cierto el proceso de Boloña terminó pero ahí está Coursera me decía Pilar hace un momento que tenían cifras de los estudiantes que hay en Coursera yo le decía que sí que son impresionantes los números particularmente los de Coursera que empezó en 2011 y los números de estudiantes que han pasado por Coursera entiendo que el número total de estudiantes que ha pasado no el número total de estudiantes que tienen en este momento sino el número total de estudiantes que han pasado por Coursera hace como un año que es progreso antes aparecía el numerito para que viera cada vez que se inscribió un nuevo estudiante pero ahora ya no ya lo quitaron porque es inútil yo entendía que el total que el total de estudiantes que han pasado por Coursera yo fui uno de ellos yo me inscribí a un curso son 70 millones de estudiantes los que han pasado por Coursera cuando empezó en 2011 con dos cursos estamos hablando de algo que en seis años ha logrado tener 70 millones de personas que pasen por ahí tenemos muchas dificultades todavía con los MOOCs voy a hablar después de ellas de algunas de ellas pero si lo que quiero hacer es notar que algunas son tan impresionantes como estas y los MOOCs en general se han desarrollado muchísimo por otros lados pero otras son tan aparentemente técnicas como el diseño instruccional que nosotros hemos usado mucho en Trading Nova SESAL y por lo tanto ustedes saben de eso pero en México todavía no se usa realmente como una herramienta propia para evaluar programas y para evaluar ayer estuve en una reunión con el director de los comités interinstruccionales de evaluación de la educación superior y le hacía ver que ellos catalogan a los cursos todos tienen que ser del mismo tipo porque si no no pueden medirlos y no pueden evaluarlos entonces no pueden pensar que en lugar de pedir un plano o programa de estudios pidieran un diseño instruccional y una descripción general de la forma de abordar la educación y que eso es lo que debería ser parte del proceso de evaluación es más que lo que debía de disparar los indicadores y la forma de medir la evaluación es lo que ponemos al principio que es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr que una vez que digamos eso entonces hay que ver si los indicadores nos dicen que estamos siendo congruentes en cómo lo estamos haciendo pero no nosotros tenemos por un lado la misión y la visión les pedimos en México la visión y la visión pero por otro lado luego los evaluamos como si su misión y visión fuera la misma que cualquier otra universidad cuando no es el caso y lo mismo pasa en todos lados no me quiero detener mucho lo que les quiero hacer notar es que yo al terminar estas presentaciones en esta parte siempre les decía a ustedes seguramente recordarán que de todo esto yo veía que había dos tendencias que estaban siendo las que de alguna forma parecían ser más más poderosas y no eran excluyentes ninguna de esas dos tendencias una de ellas está allí también por cierto es la de competencias el concepto de competencias no la práctica de competencias el concepto de competencias está ganando cada vez más lugar en las universidades no la práctica esa todavía sigue muy jaloneada muy difícil pero el concepto de competencias ya se está de alguna forma aceptando de manera más genérica en las universidades y les decía que la otra tendencia la otra gran tendencia y es la que voy a hablar ya en adelante es la digitalización de la educación superior estas dos son las grandes tendencias que yo veo en todo lo que está entonces ya lo que voy a seguir adelante ya se refiere exclusivamente a la parte de tendencias pero terminaba generalmente terminaba diciendo lo que está aquí en esta lámina en lo que les decía y lo que parece haber acuerdo esta lámina seguramente es de 2014 estoy que aseguro que la portada del Economist fue en julio o agosto de 2014 les puedo decir a los que les interese puedo buscarle decirles la fecha exacta porque sacó una serie de artículos en el Economist sobre la educación superior del mundo y ponían esta portada y que lo que decía allí es que las universidades tenían que cambiar es lo que estaban diciendo y yo le puse la palabra de truenan porque en México usamos todavía bueno algunos viejos como yo usamos todavía los cuetes truenan los judas en Semana Santa etcétera hacemos quema de judas ponemos algunas efigias hechas de cartón como Donald Trump por ejemplo ahorita es muy popular lo ponemos y le ponemos le ponemos fuetes y fuego y explota entonces se queman y explotan entonces ahora es una figura popular entre los judas mexicanos Trump pero entonces lo que yo decía es que o cambian o truenan y claro que algunas no van a truenar en el sentido que estoy hablando de judas etcétera no se van a desaparecer pero se van a volver irrelevantes si no siguen el ritmo de lo que está pasando con el conocimiento se van a volver irrelevantes yo recuerdo muy bien algo de eso pasó en el caso de México con la normal superior la normal superior en México en los años yo diría 50, 60 era una institución muy reverenciada en México muy querida inclusive tiene si ustedes tienen oportunidad vayan a ver las instalaciones que tenía el edificio de la Escuela Normal Superior de México que está allá por el centro de la ciudad un edificio extraordinario para la época en su concepción en su visión etcétera pero se volvió irrelevante los profesores las normales no se transformaron y ahora les aseguro que ni mis hijos saben dónde está ese edificio ni se les ocurre ir a buscarlo o a verlo como algo interesante entonces que no importa la grandeza o el tamaño de las instituciones si no cambian si no se modifican si no se transforman pues se van a volver irrelevantes ya no diría que van a tronar pero se van a volver irrelevantes y ahora si entro a las principales tendencias antes les decía que había dicho que eran dos yo siento que las tendencias principales que yo encuentro son estas cinco hay una tendencia hacia la educación flexible y centrada en los aprendizajes de los estudiantes muchas instituciones están buscando eso no por el mismo camino pero están buscando lo mismo el objetivo es el mismo otras están buscando muchas están buscando el desarrollo de pensamiento crítico y de competencias desarrollo de competencias y pensamiento crítico que los jóvenes que salen de la educación superior sepan hacer algo y sepan pensar es esencialmente lo que están diciendo y lo están buscando también de muchas maneras diferentes las universidades le están dando también algo que ustedes también hacen es una atención a la innovación en adición a la investigación la investigación fue muy evidente el peso que adquirió durante la segunda mitad del siglo XX se volvió verdaderamente una cosa que toda universidad iba a tener investigación y creaciones pero lo que estoy diciendo es que ahora la innovación está también teniendo un lugar importante en adición a la investigación el uso intenso de tecnologías digitales recalco lo intenso voy a tratar de definirlo hay muchas palabras que no encuentro la traducción todavía al español porque surgen justamente de ámbitos diferentes al nuestro y generalmente del inglés luego voy a explicar una de ellas que es learning analytics por ejemplo y finalmente es el involucrar a los estudiantes en su educación esa es una tendencia que veo en muchos lados en de que se está buscando muy claramente de que el estudiante se dé cuenta que se trata de su educación y que por lo tanto el primer interesado el primer responsable de que la educación signifique algo debe ser el propio estudiante pero pues da mucho trabajo transmitirles eso porque los estudiantes llegan a esperar que el profesor les diga qué hacer y cómo hacerlo y le echan la culpa de que si tienen buena o mala educación sin darse cuenta que ellos tienen que hacer mucho de su parte entonces tenemos que encontrar formas de involucrarlos de engancharlos de hacerlos responsables de comprometerlos se han escrito cientos y miles de estudios sobre las tecnologías digitales en la educación superior en la educación ya me estoy refiriendo solamente en la educación no en otras cosas yo puse aquí unas cuantas portadas de cosas que yo he consultado y debo ser muy franco que yo los que usé más para esta presentación son este y este que no son no son libros muy profundos este si quieren un libro váyanse a este por ejemplo que si se habla de lo que podemos nosotros hacer y cómo hacerlo estos son más bien revisiones de lo que estamos del estado del arte son los que yo estoy usando para describirles a ustedes o decirles a ustedes cómo se ven las tecnologías digitales hacia el futuro pero son miles hay debates como este miles de libros de artículos de discusiones de blogs en que están discutiendo si las tecnologías digitales sirven o sirven porque no sirven porque si sirven cómo hacerlas etc. entonces yo tomé estos dos para tratar de explicarles un poco lo que yo veo como el panorama teniendo la ventaja de que ya ustedes aparte de lo que saben en lo particular ya ustedes tuvieron la exposición a Víctor Manuel Menezes ayer y entiendo que a Pilar Verdejo hoy y entonces creo que será más fácil de María ok perdón y entonces será para ustedes mucho más fácil seguir estas cosas el libro sobre la Universidad Digital de 2018 dice que lo dividen en cinco grandes capítulos no voy a entrar en todos ellos porque nos tardamos mucho pero lo que tratan de decir primero que nada y voy a decir un poco más es que han cambiado las reglas del juego en la educación superior esto lo han dicho muchos autores y a mí me gusta mucho citar a uno de ellos que se llama Gibbons Gibbons es el que escribió sobre el modo 2 del conocimiento es el que habló del modo 2 del conocimiento de la forma de producción del conocimiento el modo 2 y él decía yo lo escuché personalmente estuve en una reunión de la OCD en que él habló y dio la plática magistral y él eso fue en 1994 y él decía que las universidades estaban cambiando las reglas del juego y que hasta el momento las reglas del juego eran iguales para todas las universidades aunque no eran iguales las universidades las reglas del juego era empaquetar conocimientos en materias y dárselas a los alumnos agregadas de una cierta forma y eso es lo que hacían y todas las universidades ofrecían eso y entonces que competían unas con otras con base a sus recursos sus profesores sus posibilidades los alumnos que seleccionaban etcétera pero que todas las reglas del juego eran iguales para todo el mundo aunque él decía es mentira que sean iguales las universidades estamos engañándonos no es cierto una universidad que esté en un lugar remoto y no teniendo muchas posibilidades es una universidad que no puede competir no es lo mismo que una universidad que está en medio de un centro metropolitano con muchas cosas alrededor pero las reglas del juego eran la misma pero decía están cambiando las reglas del juego y las reglas del juego están cambiando en que ya se está pensando unos decían desbonde desmadejar deshacer la educación superior y rehacerla de otra forma él lo decía de un modo dinámico y que el modo dinámico era presentar las cosas de una manera diferente y que cuando cambiaron las reglas del juego muchas universidades tradicionales potentes sí iban a quedar atrás y en cambio iban a surgir otras universidades o otras instituciones que iban a tomar la vida entera entonces lo que estoy diciendo es que esas reglas del juego lo que dicen en este estudio este estudio es de Pricewaterhouse Company Cooper perdón Pricewaterhouse Cooper dice que las reglas del juego han cambiado y se han quedado para siempre o sea que de forma permanente están cambiando la siguiente habla fundamentalmente del poder de las tecnologías emergentes que es lo que nos permiten hacer y no hacer y en ese sentido parte de lo que vimos ayer y ahora seguramente es algo de eso no voy a entrar en mucho detalle aunque sí voy a decir algo más luego los obstáculos a la digitalización esos los obstáculos en el fondo siguen siendo los mismos déjenme decirle que los obstáculos a la digitalización son por un lado la separación que hay entre los que saben usar la tecnología y los que saben de educación sigue habiendo un divorcio entre los educadores voy a llamarle así y digo divorcio por decir una frase sigue siendo una distancia porque nunca se casaron así es que no no hay divorcio pero siga siga habiendo una distancia entre los que saben de educación y los que saben de tecnologías y que eso se tiene que romper para que realmente podamos avanzar de hecho el segundo estudio dice que eso ya se está rompiendo cuando menos en algunos países el estudio de Educove es de Estados Unidos así que ese estudio se está refiriendo a Estados Unidos el cuarto ah pero decía los obstáculos siguen siendo los mismos principalmente ese también obviamente la disponibilidad que haya de recursos para hacer muchas cosas y tercero y creo que más importante la actitud del profesorado la reticencia del profesorado a no cambiar a no entrar a la era digital que siguen usando los teléfonos digitales para sus comunicaciones personales y siguen incluso mandándose documentos y cartas y oficios etcétera pero que no pueden todavía no pueden introducir las tecnologías digitales en forma seria en la enseñanza y el aprendizaje y finalmente ellos decían cómo tener un mayor control de las tecnologías para que no se nos disparen porque los grupos de tecnólogos y la velocidad de las tecnologías hacen que se vuelvan muchas veces totalmente obsoleta lo que compramos un año o dos años después y ya no sirva o al revés que estemos encapsulando y forzando a los estudiantes a seguir usando una plataforma que ya no da porque es una plataforma que se creó hace 10 o 7 o 8 años y que ya no da para lo que se está haciendo ahora y otras cosas y finalmente que por lo tanto es necesario hacer un plan de educación superior no voy a entrar a todas y cada una de ellas lo pueden hacer ustedes leer esas referencias pero si voy a insistir en algunas para poder platicar más lo digital que lo digital llegó para quedarse se dan varios ejemplos ciertamente el que son los dispositivos móviles en particular los teléfonos digitales teléfonos inteligentes perdón permiten ahora son mucho más ubicos que cualquier cosa muchos de ellos están permanentemente conectados en otras palabras hay personas una de ellas es mi hija y mi muero que están continuamente siempre están conectados a su casa y están monitoreando lo que está pasando en la casa y saben cuando alguien tocó la puerta y si entró alguien una persona y hizo algo o no o que está haciendo mi nieta si está estudiando o si está flojeando si está dormida o sea están en esa lo digo ellos dos están ahí de Big Brothers y lo usan lo usan mucho pero lo que quiero hacer notar es que esto se está dando en el general y por ejemplo en México y seguramente la mayor parte de los países en México hay más números más líneas digitales más teléfonos portátiles que líneas fijas o sea el número de personas que tienen ahora teléfonos digitales es mayor al número de personas que tienen una línea fija en su casa es más usando otra vez a la referencia de mis hijos de mi hija y su esposo ellos ya decidieron cancelar la línea telefónica fija porque nunca la usan siempre están con el teléfono digital pero eso mismo pasa en otros lados y los jóvenes otro ejemplo es que los jóvenes se comunican fundamentalmente a través de redes sociales con memes con Facebook etc ellos se comunican a través de eso incluso estando en el mismo salón de clases están mandando mensajes unos a otros y diciéndose cosas entonces recurren a eso de una manera verdaderamente impresionante y lo están haciendo y que la computación en la nube multiplica esas posibilidades muchos de nosotros aparte que si tenemos nube para guardar nuestros archivos etc también recurrimos a cierto tipo de repositorios que hay de nubes que permiten que nos saltemos el proceso de tener los programas de cálculo con nosotros el tener las bases de datos etc sino que ya lo estamos haciendo en la nube y hay compañías en México también cuando digo México es para ilustrar que también en América Latina y no sé muchas veces lo que está pasando en alguno de los países evidentemente lo que están queriendo lo que están presentando a la Secretaría de Educación Pública me lo han ido a presentar a mí son programas educativos que descansen absolutamente todo en los teléfonos no hay nada que no puedan accesar los jóvenes o tener acceso los jóvenes que no sea en un teléfono digital y están preparando todo justamente para eso para poder hacer que donde sea que estén que mientras haya conexión ellos puedan tener su educación de todo tipo los sensores georreferenciales abren nuevas tecnologías esos ya los conocen también ustedes para qué les digo si les menciono simplemente los mapas de Google o Uber o posicionadores de lo que sea los vuelos yo viajo mucho por razones de trabajo y entonces continuamente puedo estar viendo si ya viene el vuelo que tiene que llegar para que yo salga porque ya no le hago caso a lo que están diciendo ahí en el aeropuerto porque dicen mentiras entonces estoy viendo apenas está saliendo de Culiacán entonces me tengo que esperar una hora más aquí para que el vuelo llegue entonces ya se puede hacer con todos los vuelos de todo el mundo en todo momento entonces ese tipo de cosas que parecen impresionantes es más hay noticieros que en lugar de usar sus mapas a la antigüita de donde va a llover etcétera ya usan por ejemplo una aplicación que es de vientos y olas y que te dicen cómo están los vientos y cómo están las mareas y las olas y entonces de todo el mundo entonces simplemente lo proyectan eso supongo que pagan derechos pero los proyectan eso y ahí están dando la predicción del tiempo porque la están dando casi en tiempo real los formatos digitales para entretenimiento en particular esos son ahora los más comprados y usados por todos ya los jóvenes rara vez están buscando van a comprar los discos están bajando lo que está sucediendo en la red y están bajando las películas están bajando las canciones y están bajando los videos en fin lo digital está impactando y cambiando a la educación superior y al mundo académico los estudiantes en particular cada vez son más conocedores de lo que están haciendo y por lo tanto cada vez van a estar exigiendo más a los profesores particularmente lo debo decir de las instituciones con alumnos de menos recursos no a la inversa porque lo que está sucediendo es que los alumnos que tienen más recursos generalmente tienen acceso a internet ellos directamente se los da su familia o se los pagan y no sufren tanto los que se quejan más son los estudiantes que con trabajos tienen el teléfono celular y se quejan de que no hay no hay conectividad o no pueden estar haciendo esto no pueden estar haciendo lo otro y tienen o que los canales que tiene la universidad para darles a ellos esa información son canales muy rígidos muy obsoletos que no les permiten cambiar que no les permiten accesar que no les permiten entrar entonces estamos teniendo allí situaciones muy complicadas y lo que trata de resumir esto es que incluso se está volviendo una forma de competencia de las universidades el proveer especialmente las universidades que no tienen la grandeza voy a decir de esta universidad que estamos que no tienen las instalaciones y la grandeza en empezar a proveerles instalaciones y posibilidades todas digitales en que les permiten cosas que no podrían tener de otra manera y entonces se está volviendo una competencia muy fuerte en México la competencia de las universidades particulares en particular perdón el pleonasmo es que aquí en México a veces decimos particulares y a veces privadas pero las conferencias en las universidades particulares o privadas están ganándole mucho terreno a las públicas en lo digital y lo están haciendo por eso no están construyendo campus al estilo de ciudad universitaria por llamarlo de esta forma están construyendo campus mucho más pequeños en tamaño iba a decir modestos pero no modestos no están construyendo campus mucho más pequeños pero les están notando de una cantidad de tecnologías detrás que es con lo que se traen a los jóvenes y los convierten en los mejores propagandistas de la propia institución lo que estábamos diciendo hace rato de que aún cuando los cursos en línea masivos los MOOCs aún no logran el jalón que de ellos se esperaba se esperaba que ellos empezaran a invadir más seriamente la educación superior y la realidad es que no lo han hecho los cursos todavía no están organizados de una forma tal de dar un grado si hay universidades que lo ofrecen en México yo diría que hay como una docena de universidades que ofrecen algunos cursos algunos programas virtuales pero las MOOCs en general no lo están haciendo son las universidades virtuales las que lo están haciendo y generalmente son unas cuantas son unas cuantas carreras en unas cuantas carreras no pasa nada yo hago para un lado en unas cuantas carreras y son carreras muy lucrativas para ellos porque no requieren entonces es una forma que están haciendo pero la la presencia de estas cosas de la presencia gracias la presencia de las tecnologías digitales en el campo están yéndose a a tratar de dar los alumnos los profesores tratando de darle cada vez unas respuestas más amplias que los alumnos sean capturados por la institución y la juventud como decía yo es más rápidamente es más conocedora de qué aplicación funciona y qué aplicación no funciona yo tengo una nieta de 14 años y a veces le pregunto oye esto cómo lo hago cuál de estas es el mejor y ella me la resuelve y ella me resuelve cuál de las apps es más hábil o más eficaz en conseguirlo y esto lo que estoy diciendo es de tal velocidad que los jóvenes muchas veces es muy difícil que una institución pueda estar transformando su sistema virtual y su sistema de tecnologías digitales a la velocidad de lo que lo hacen los propios estudiantes mi nieta esta que estoy diciendo me dice yo creí que tenías un iPhone 8 y le digo no yo tengo un 6 yo creía que ya estabas cambiando pensando en cambiar para el 10 o sea ya me está criticando que no tengo que soy obsoleto tiene 14 años y está justamente en eso yo creía que tenías un 8 un 9 ya estás muy viejo ya ni le interesa antes me lo llenaba de juegos ella me lo robaba ratos y ponía juegos y de repente me encontraba yo que estaba saturado yo por juegos de mi nieta pero por otro lado conforme surgen sus institutos confiables en la educación superior aumenta la competencia entre instituciones por los mejores estudiantes y las universidades están por lo tanto teniendo que competir y hay que notar que en la era digital en la era digital la voz del estudiante como cliente se oye mucho más que antes si antes nos molestaba universidades como esta como la mía el que hubiera universidades y nos molestiga universidades que fueran que trataran a los estudiantes como clientes porque decíamos que es comercialización y mercantilización pues ahora es todavía más serio porque los estudiantes cada vez están demandando más de los profesores y de las instituciones para su educación y por lo tanto aquellas universidades que logran darles ese ambiente a los estudiantes muy rápidamente se vuelven voceros de que allí se estaba logrando eso que no se estaba logrando en otras instituciones en México hay algunos casos que yo podría mencionar que son muy conocidos son instituciones algunas de ellas muy de vanguardia que están jalándose a estudiantes cuando antes eran instituciones que realmente no tenían atractivo el poder de las tecnologías emergentes estos ya creo que ustedes lo vieron en particular la capacidad que se tiene para poder hacer cosas que respondan a los estudiantes ya se habla de algunas instituciones en que de alguna forma la tecnología digital institucional me refiero ya sabe cuando llega Margarita para usarla aquí como ejemplo cuando llega a su oficina y automáticamente le pone a disposición las tareas que ella o los programas o las actividades que ella tiene previstas para el día de hoy y le da el material que ella ya había preparado para los cursos se lo presenta etcétera y lo mismo hace con sus estudiantes es decir que saben cuando los estudiantes llegan y les empiezan a vaciar de información y a proveer de información al respecto hay un escenario hay universidades que ya están dando escenarios no solo de realidad virtual por realidad virtual me refiero a aquellos por ejemplo que usan robots para la cuestión médica o el que usan simuladores para cuestiones matemáticas etcétera la realidad aumentada que es la que estoy queriendo enfatizar que dan las dos cosas la realidad aumentada es llevar a los estudiantes a la realidad que está pasando fuera directamente en lugar de pasar por una cosa intermedia voy a ejemplificar llevar a los estudiantes de medicina de repente a una sala de operación que está ocurriendo esa operación en ese momento o llevarles un grupo de análisis de laboratorios que se están dando simultáneamente en ese momento y llevarlos a tomar decisiones que luego pueden comparar con lo que están haciendo los doctores que están allí en ese lugar entonces se llama realidad aumentada porque no es que traigan modelos no es que traigan películas no es que traigan documentales sino que los llevan a la información básica un ejemplo trivial de eso pero importante es lo que pasó con las últimas elecciones en México me refiero de las elecciones presidenciales hace 4 o 5 años tuvimos elecciones presidenciales y buena parte de algunos de los comentaristas más serios no se esperaban a que llegaran los resultados que se llamaban del PREP el resultado preliminar de los resultados preliminares sino que ellos mismos se metían a los bancos de datos a las bases de datos donde se estaban acumulando los datos y ellos mismos hacían las proyecciones y podían saber que estaba pasando y que no estaba pasando tenemos un amigo común Carlos Hernández que hacía eso y lo hacía para vendérselo a otros que no sabían hacer eso es decir estaba adelantándose y les vendía a otros a partidos o a grupos políticos que querían saber pero no sabían hacer eso les vendía lo que iba saliendo en las votaciones conforme iban llegando se les vendían los datos eso es realidad aumentada en otras palabras no es que se esté simulando algo en el que se esté enseñando algo que ya pasó sino que se está llevando a una realidad que ya sucedió el último una universidad en la que se dan soluciones telepresenciales mucho más rápidas y a corto plazo que las que de alguna forma se pueden dar a todo tipo de preguntas todos estamos familiarizados con los call centers pero lo que se está hablando allí es que se están convirtiendo en call centers automáticos robotizados por decirlo de alguna forma son sistemas inteligentes que van aprendiendo de las preguntas que les hacen y las respuestas que ellos van dando y conforme están buscando la gente saben y van progresando en su capacidad de responder toda clase de preguntas sobre el campus o sobre las distintas cosas que ofrece la universidad y lo van pudiendo hacer en tiempo inmediato no tienen que esperar si quiere usted hablar con un gente espérese aquí en unos minutos y ahorita le digamos no no esto directamente va contestando como si fuera una persona que está del otro lado del teléfono y que conoce la universidad por arriba y por abajo hay el uso de herramientas analíticas de avanzada también voy a hablar de eso también está transformando pero aquí es cuando digo las palabras me fallan todavía estoy hablando de learning analytics y sin embargo para mí yo estudié geometría analítica por ejemplo y también estudié análisis y son palabras que eran sustantivos en sí mismos y hablar de learning analytics me cuesta mucho trabajo decir ¿cómo traducirlas? le estoy diciendo analíticas del aprendizaje porque es una forma que trato de englobar y que no es un análisis o no es algo analítico sino es la analítica de los aprendizajes es la forma que yo lo estoy traduciendo pero es el uso de grandes cantidades de datos sobre lo que está pasando con los aprendizajes y las enseñanzas para poder ayudar a los estudiantes todo lo anterior representa justamente la diferencia entre una universidad tradicional y una universidad digital es cierto que estoy hablando de universidades digitales ya de mucha avanzada los obstáculos me los voy a saltar porque ya los dije van a estar allí como Magra siempre los tienen todo lo podrán ustedes revisar podrán ver esto pero me los voy a saltar porque yo ya los mencioné pero voy a hablarles de algunas de las corrientes principales que se están dando de transformaciones importantes que se están dando en la educación superior con base en las tecnologías digitales y luego les voy a dar unos ejemplos y con eso ya termino la personalización es la creciente capacidad de interés en las instituciones de educación superior de usar las tecnologías digitales para justamente ofertar trayectorias de aprendizaje y de graduación de los estudiantes ¿por qué pongo la palabra graduación y no más trayectorias de aprendizaje? porque se trata de ver cómo se les ayuda a que terminen y se gradúen no sólo cómo pueden sortear un problema de aprendizaje o mejorar su aprendizaje sobre un cierto tema sino los van siguiendo y los van monitoreando para que de alguna forma se puedan graduar y uno de los caminos frecuentes es fraccionar en módulos me recordó lo que hicimos seguramente ustedes lo vivieron con nosotros lo que hicimos creo que por indicación de Magda y Pilar seguramente pero dividir lo que decíamos en los cursos llamarles las competencias y las micro competencias bueno eso se está haciendo se están dividiendo los cursos se están descomponiendo en pequeñas unidades y entonces se están fraccionando y luego el instructor el supervisor el consejero le ayuda a los estudiantes a juntar varios de esos para poder establecer una trayectoria educativa esto lleva o puede llevar a que estos pequeños bloques estas micro competencias se vuelvan los bloques elementales de los currícula y no los cursos ahorita los bloques elementales de toda la educación superior que es lo que decía Gibbons son los cursos y el conjunto de cursos nos da un programa y un plan de estudios etcétera y lo que está diciendo esta tendencia es que pueden ser bloques mucho más elementales que vamos a poder llegar a que tengamos bloques más pequeñitos y que como le preguntaban a Víctor Manuel creo que se lo preguntaba a Pilar ayer han penetrado a toda la educación superior y hacen que todos de alguna forma vayan a buscar tener formas de utilizar las tecnologías digitales dándole a los instructores a los tutores a los generadores de proyectos de programas a los cuerpos colegiados incluso la posibilidad de trabajar con distintas trayectorias y articular los programas de distinta manera no me refiero a la parte anterior que dije de las micro competencias me refiero incluso a la parte tradicional el ver cómo pueden acomodar trayectorias y carreras nuevas mucho más fácilmente que lo que estamos haciendo ahora que de alguna manera no tengamos que esperar que el consejo universitario o el grupo académico o fulano apruebe tal o cual cosa sino que haya un conjunto de una batería de cursos etcétera que son aceptados que la universidad los reconoce y que lo que le toca a los profesores y a los sectores es de alguna forma ir acomodándolos para darles trayectorias a cada uno de esos los análisis de las cantidades siempre crecientes de datos y la influencia de estos análisis va a tener un impacto en el desarrollo de la educación superior me doy cuenta que ahí a veces utilicé los análisis y no las analíticas yo me estoy refiriendo a las analíticas y no a los análisis como tal sino que el uso de los grandes datos voy a decir unas cosas más de esto el uso de los grandes datos está también transformando de manera muy significativa la educación superior en pocas palabras lo que estoy tratando de decirles antes de darles los ejemplos es que de hecho las tecnologías digitales están dejando de ser y nos lo dijo claramente ayer Víctor Manuel Meneses está dejando de ser la preocupación central del profesor y de la institución la mayor familiaridad que tienen ya algunas instituciones y algunos profesores está llevando a que ahora se conviertan en el salón de clases recuerdo que con la Universidad de Veracruz hicimos un proyecto que se llamaba Aula y siempre nos preguntaron por qué están llevando ese proyecto nos preguntaron al principio por qué están llevando un proyecto con un nombre tan clásico tan tradicional en lugar de por él un nombre diferente les decíamos porque queremos justamente romper el concepto de Aula es lo mismo que se está diciendo esto que el concepto de cuál es el espacio natural para la educación superior y las tecnologías digitales no se vean como que tengo el problema hacia la tecnología digital las preocupaciones que decíamos ayer y cómo le hacemos para poder hacer un video o hacer una presentación y tal cosa que ahora ya hay suficiente masa crítica digamos para que curiosamente ahora sí las tecnologías digitales dejen de ser el centro de atención y lo que sea el centro de atención es la enseñanza y el aprendizaje con base en las tecnologías digitales pero el centro de atención vuelve a ser los alumnos y los grupos universitarios los seis ejemplos que voy a utilizar son algunos me voy más rápido porque son más conocidos ya dije de los equipos móviles que llevan la delantera EduCos que es una asociación norteamericana hace continuamente cada año hace encuestas sobre lo que está pasando con la educación superior y lo que les estoy diciendo aquí es la encuesta de ellos en 2014 y lo que les dice estoy hablando de los estudiantes de Estados Unidos lo que dice es que la posición de teléfonos inteligentes alcanzó en Estados Unidos al 86% de todos los alumnos de educación superior estamos hablando de varias decenas de millones de alumnos o cuando menos dos una decena o más de estudiantes ciertamente son 25 millones pero muchos de ellos ya están en educación de posgrado pero en fin todos ellos estamos hablando 86% de ellos usan ya tecnologías digitales móviles lo que estaban enfatizando aquí es que cada vez usan menos las computadoras de escritorio cada vez usan menos las laptops y que la siguiente en importancia son las tabletas algo similar me ha pasado con Magda yo la veo como va migrando es mi termómetro de como va migrando que va usando como más avanzado o menos avanzado yo soy más viejito me conozco menos entonces yo sí cambio de computadoras pero no sí usé laptops y tabletas pero he vuelto a las computadoras portátiles pero lo que le está diciendo es que las que llevan la delantera en todo son las tecnologías digitales portátiles y que por lo tanto como universitarios no nos debíamos de preocupar tanto en sistemas centrales en los que está todo sino nos debíamos de preocupar más en cómo podemos dar acceso a todo lo que tenemos a las distintas tecnologías portátiles que requieren eso en lugar de tratar de meter todo en una sola cosa decir bueno mis estudiantes cada vez traen más cosas y son más sabios en esto entonces tengo que darles oportunidades de que a todo lo que yo tenga en donde sea que lo tenga no debo tratar de integrarlo todo en un solo lado sino que donde sea que esté puedan ellos tener acceso y puedan poder utilizarlo segundo que el libro de texto y los recursos digitales están revolucionando ya la educación le pongo a veces las palabras en inglés porque ciertamente están así los conocemos Open Educational Resources o ERs yo les pongo REAS Recursos Educativos Abiertos esto tiene más peso de lo que parece a primera vista porque lo que nos están diciendo es que las grandes editoriales McGraw-Hill Persons en fin las que ustedes quieran las grandes editoriales ya nos están preocupando en hacer estos libros de texto estos tomos muy impresionantes de cada cosa que sacaban muy avanzados y reeditarlos y sacarlos con nuevas ediciones cada vez mejoradas sino que ahora lo que se están preocupando es cómo proveerle a esos libros cómo colgarle un sinnúmero de apps que les ayudan a mejorar su curso que les presentan ejercicios simulados o laboratorios simulados o que les dan estadísticas o que les permiten saltar de un capítulo a otro o que les permiten hacer pruebas a los estudiantes a probar qué tanto saben del asunto que pueden hacer test y compararse etcétera de hecho muchos de ellos ya están dedicándose ven su futuro más en todo el software y todas las apps que se cuelgan de los cursos en otras palabras no es que vayan a acabar los libros de texto no es que se vayan a acabar los libros de texto lo que pasa es que ya se está volviendo más importante todo lo auxiliar no sólo para los alumnos sino también para los profesores porque los profesores pueden encontrar más cosas que decir más ejemplos que dar más recursos que aplicar a través de meterse a la red y comprárselos a estas grandes compañías ahí les pongo hay unos ejemplos de los que se han unido para hacer estas cosas la tercera es la tecnología adaptativa del aprendizaje y lo que dicen es que también esas grandes dice uno de ellos Brown Brown es el que hizo el estudio sobre EduCost es el autor del estudio de EduCost que les presenté ayer al principio Brown lo que dice es que también las editoriales están cambiando hacia dar tecnologías adaptativas las tecnologías adaptativas son el tener la posibilidad como profesor y como estudiante de tener o ser tutor o tener un tutor que se va comportando y me va ayudando en lo personal ya sea a dar mis clases y a seguir a mis estudiantes o siendo estudiante a seguir la clase a seguir los temas de la clase y lo va haciendo con base a mi experiencia personal lo va haciendo con respecto a mis necesidades sabe en qué me metí sabe dónde me atoré sabe qué solución finalmente se encontró sabe a qué libros recurrí para poder resolverla y entonces nos va ayudando y guiando para poder salir de una forma más en lo que es el desarrollo de mi educación como estudiante o el desarrollo de mis enseñanzas como profesor esto se llama tecnologías adaptativas en el sentido que se van adaptando a cada persona y lo que las editoriales están haciendo es utilizar y meter entre otras cosas muchas de ellas también lo voy a decir al final muchas de ellas también están metiendo ahí analíticas del aprendizaje que ayudan a los profesores a todo esto el cuarto es los espacios de aprendizaje ya se los había mencionado anteriormente los espacios de aprendizaje es un poco lo que decíamos con aula es que los espacios de aprendizaje ya no están siendo limitados a las aulas sino que ya por espacios de aprendizaje se entiende cualquier tipo de interacción cualquier espacio de interacción así lo hacíamos nosotros desde el principio cualquier espacio de interacción entre lo por aprender y el aprendedor o el aprendiz eso se llaman espacios de aprendizaje pero que cada vez son más frecuentes espacios de aprendizaje que están descansando en tecnologías digitales y que eso está haciendo que de alguna forma se revolucione toda la enseñanza ya hay universidades en México las puedo citar puedo decirles cuáles si les interesa ya hay universidades en México por ejemplo que tienen un salón de clases que es dos veces esta área un salón de clases que es dos veces esta área que estamos aquí todo con paredes de cristal excepto una parte todo con sillas sin ningún orden mesas sin ningún orden tienen colchonetas como las que usa uno para tomar el sol donde se pueden acostar los estudiantes tienen algunas que se pueden montar de forma tal de hacer un pequeño auditorio un auditorio de 12 gentes o 14 gentes de tal manera y además todos los pueden ver de fuera de tal manera que todo el mundo está haciendo lo que cree que tiene que hacer y no hay una conducción directa de un profesor hay universidades en este sentido en México que lo hacen así le llaman el salón invertido y existen universidades que lo hacen de esa manera y entonces lo que hace el profesor el instructor y por cierto uso mucho la palabra instructor para romper un poco la palabra de profesor y dejar hacer ver que ya están entrando otras personas además del profesor que están ayudando a la instrucción del alumno por ejemplo el diseño instruccional es muy claramente eso estamos hablando de cómo se va a dar la enseñanza no necesariamente de quién va a dar la enseñanza porque es lo que estamos acostumbrados que siempre es el profesor uso muchas veces aquí la palabra instrucción instruccional o instructor para decir que pueden ser ya profesores de otra naturaleza pero lo que iba a decir es el profesor ya lo que llega es le dice les plantea el problema a los estudiantes vamos a ver ahora por qué resulta que el PIB no está subiendo cuando el número de graduados universitarios ha venido subiendo a tal porcentaje se esperaría que el PIB de la nación creciera eso o se esperaría que las publicaciones o los productos académicos crecieran a este ritmo entonces vamos a investigar por qué y se ponen a trabajar entonces el supervisor el instructor les da la tarea les asigna el problema a resolver y luego los deja libres y luego viene obviamente a pedir cuentas y ayuda a resolver las dudas y los problemas o a guiar a los estudiantes pero lo que quiero decir es que con estas con estas tecnologías ya se está pudiendo hacer esto de una manera mucho más clara la siguiente son los sistemas para la gestión del aprendizaje que es lo que le preguntaron ayer a Víctor Manuel Meneses pero estamos hablando de los de nueva generación los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS Learning Management Systems empezaron en 1997 realmente es cuando empezaron y se han extendido muchísimo en Estados Unidos los usan de una manera verdaderamente grande yo creo que no hay ninguna universidad ahora que no tenga un sistema de manejo o de gestión del aprendizaje y sin embargo todo mundo ya espera el sistema de gestión de aprendizaje de segunda generación el SAG 2.0 o el LMS 2.0 lo están esperando ansiosamente pero se dan cuenta se están dando cuenta que las soluciones que se están dando alcanzan en lo que yo les decía en una fragmentación en un rompimiento de los contenidos educativos y de los cursos en fracciones mucho muy pequeñas y en recursos digitales muy variados que ya no se está pensando en que se va a dar algo que va a servir a todos las apps diseñan siempre pensando en que les van a servir a todos porque es la forma en que va a ganar el diseñador del app entonces está pensando que una cuestión por ejemplo de un roteador para ver el tráfico en una ciudad está queriendo que lo compren la mayor cantidad de gente posible pero en el caso de educación superior ya la segunda generación ya no está trabajando en esa forma sino está trabajando como se dice de abajo para arriba tratando de dar opciones a los profesores y a los alumnos de lo más variadas para que vayan escogiendo cosas de muy distinta naturaleza y lo están haciendo a través de consorcios uno de los cuales se los pongo ahí es UNISIN es de consorcios de universidades que tienen misiones y visiones diferentes de la educación superior pero que deciden formar un consorcio para todas contribuir con distintos elementos y distintos materiales porque es la única forma que podrían construir tantas tantos recursos digitales y tantas alternativas posibles y obviamente auxiliados por Learning Analytics que les permite manejar los conocimientos de una forma tal que el estudiante vaya encontrando todo eso y el profesor todas las cosas que puede utilizar de los repositorios que por ejemplo ayer nos daba Víctor Manuel Meneses que puedan llegar a eso nosotros normalmente yo personalmente pues lo hago a la antigüita es decir me meto a la nube me meto a Google y me meto a otros a buscar cosas que yo ando buscando hasta que encuentro algo parecido y sobre eso empiezo a explorar más a fondo y me voy metiendo pero es un camino muy lento pese a la rapidez de Google y la rapidez de ahora sobre todo es un camino muy lento si queremos pensar en que lo estaba haciendo un maestro un instructor un profesor con un salón de clases de 50 personas que tienen cada uno de ellos que van a seguir trayectorias diferentes entonces es evidente que se necesita este tipo de ayuda y el último y con eso creo que termino son las analíticas del aprendizaje y los servicios integrados de planeación y ayuda las dos están combinados y ya ustedes pueden anticipar que es lo que les voy a decir los primeros las analíticas del aprendizaje que son las tradicionales muchas de ellas Blackboard y todos los que estaban platicando ayer con Víctor están ya incorporando en muchos casos las analíticas o sea están incorporando los mecanismos por los cuales de repente el sistema les diga ojo este alumno ya se está quedando rezagado este alumno no entendió tal cosa y que entonces puedan intervenir pero y así sucesivamente muchas cosas más y los servicios integrados de planeación y apoyos es justamente el sistema de apoyo para resolver eso sin que tenga que el instructor estar teniendo la capacidad de estar manejando 50 estudiantes simultáneamente sino que el propio sistema le va ayudando a decir y esto podría sugerirle esto y podría sugerirle aquello no están resueltos estos problemas no estoy hablando de que esta es una panacea y que ya está todo resuelto no hay muchísimos problemas ciertamente el que nos den un pitazo de que fulanito o fulanita ya está en peligro de que no pruebe el curso muchos profesores lo saben ellos mismos y lo detectan el problema es qué hacer ante esas cosas cómo aconsejar cómo poder atender a cada uno de los alumnos de una manera personalizada e individual no se diga cuando se trata de otros problemas que si problemas familiares o de drogas o de lo que sea es todavía más complicado entonces esto no nos resuelve el panorama es decir no va a resolver el problema de que el profesor se pueda separar eso no lo va a hacer ni lo busca lo que va a hacer es facilitarle al profesor y al alumno mecanismos que le permitan alguna anticipación a todo eso y esas dos cosas juntas los Integrated Planning y Advising los CIPAS que les llaman en Estados Unidos es algo que también deberíamos tener más en nuestras instituciones educativas y que pudiéramos en estos dos artículos que les mencioné 2018 y el artículo de Educos que está en la página donde están todos los libros ahí pueden encontrar mucho más información y detalles y nombres y referencias para que ustedes puedan meterse mucho más a fondo de cada una de las cosas y ahorita lo que traté de mencionarles o de darles son las seis seis ejemplos de por dónde va la educación superior digital por dónde va el uso de las tecnologías digitales evidentemente cuando lo combinan con las otras cosas con lo de competencias lo de competencias es algo voy a dar un solo ejemplo que es algo sensacional de lo que está sucediendo Lumina Foundation que es una institución instituto de educación superior para educación superior de Estados Unidos se dedica a hacer estudios muy breves sucintos sobre muy diversas cosas y ellos están sugiriendo el uso de competencias para la educación superior norteamericana educación superior universitaria para ser más claro no solo las colegios técnicos sino están sugiriendo el uso de competencias pero el uso de competencias no es el tradicional que nosotros vimos en 6x4 ni el que vimos con tuning es un uso de competencias pero vistas de una forma mucho muy diferente ya no es por materias ya no es por áreas sino es por objetivos de aprendizaje mucho más claros cómo logramos que el alumno tenga un movimiento crítico cómo logramos que el alumno tenga una visión social sustentable y cívica cómo logramos que el alumno sepa usar más técnicas o tecnologías modernas cómo logramos que el alumno pueda tener un conocimiento más profundo entonces las competencias ya no son vistas como competencias para una área profesional o para una disciplina específica sino son competencias vistas para la educación y el trabajo y que eso esté llegando a Estados Unidos que es también mucho muy conservador iba a decir reaccionario pero mucho muy conservador en su enseñanza igual que nosotros aunque su enseñanza sea de un sentido diferente a la nuestra pero son mucho muy conservadores a mí me da la impresión de que tenemos allí otra vez una apertura muy grande de posible transformación de la educación superior y con esto creo que termino muchas gracias aplausos